30 kilos de salsa Hoy vamos a empezar con un set de salsa Arriba, arriba, arriba La, 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 la cicón Arriba muy negro, hay un biberón Si alman porredero Todo el mundazo atento Si el clasicón saca un tema nuevo Una cotorra Nueva Un tijeraje Nuevo Con una pinta Nueva Un pedale Nuevo Una salsita Nueva Con un coro Nuevo Una jevita Nueva Con un maquinón Nuevo Todo el mundazo atento Ativo Por lo que hace Ativo 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 Que salió el clasico Ativo Callegón, callegón Ativo Todo el mundazo conmigo Ativo Oye que biberón Ativo En el esquino, en el bar Ativo También en el colmado Ativo El tijeraje lo mira Ativo Tijeraje de villaco Ativo Igualeja cañita Ativo Mi gente de borbol Ativo Lo que van a la tablita Ativo Pues junto con un platico Tijeraje de villaco Tijeraje de villaco Tijeraje de villaco Ativo Con un platico Tijeraje de villaco Ativo Y la tablita Tijeraje de villaco Nuevo, una heavy, nueva, un maquinón, nuevo, todo el mundazo está activo, 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 dominicano en manja, activo, y los que están en el bro, activo, los que se gozan en mi salsa, activo, duro con el clásico, activo, y los que están en mi oyer, activo, y en Massachusetts también, activo, que si no hay nada, activo, tú sabes, cogemos el tren, solo chance, clásico, activo, 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 activ Vuelvo a mí, vuelvo a mí, vuelvo a mí, vuelvo a mí. Vuelvo a mí, 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 v Y aunque no resta en mi cama, se ha metido en mi almohada, tienes el que me consuelo. Me he acostumbrado tanto a ti, casi no siento tu calor, de pena me voy a morir, me vuelvo loco sin tu amor, me vuelvo adicto a tu amor, siempre adicto. Porque mi pobre corazón tan solo quiere estar contigo, me adicto a tu amor, siempre adicto. Mi medicina eres tú, me envuelve que te necesito, me vuelvo adicto a tu amor, vuelve que te necesito. Y tu aroma en mi almohada, a mi me tienes loquito, me vuelvo adicto a tu amor, vuelve que te necesito. Siempre recuerdo tu boca, tu pelo y tu cuerpo, me vuelvo adicto a tu amor, vuelve que te necesito. Vuelve mami que te espejo, y si tú no vuelves me siento vacío. Tengo vacíos, te vas a... Tengo que tapar el sol con un dedo y decirte que soy feliz, pero no es cierto, pero no es cierto. Nuestra relación se terminó, por un error que cometí, soy culpable y me arrepiento. Puedo fingir que estoy muy bien y que nunca te extrañé. Pero no es cierto, no es un dolor que yo llevo dentro, más grande que el universo. Y sin ti no quiero, y es que no puedo, no me ganas contra del viento, decir que ya no te quiero. Si lo que deseo es estar contigo. Si nos encontramos en la calle y te digo que estoy muy bien, no me creas, no nos lo creas. Nuestra relación se terminó, por un error que cometí, te pido perdón y me arrepiento. Puedo fingir que estoy muy bien y que nunca te extrañé. Pero no es cierto, es un dolor que yo llevo dentro, más grande que el universo. Vivir sin ti no quiero, y es que no puedo, navegar en contra del viento, decir que ya no te quiero. Si lo que deseo es estar contigo. Vivo cuando digo que te olvidé, es mentira, no es cierto. Si digo que te olvidé, te estoy mintiendo. Vivo cuando digo que te olvidé, es mentira, no es cierto. Y es que tu amor yo lo llevo dentro, quiero olvidarle pero no puedo. Ay, Alex Maros, el salcero de ahora. Vivo cuando digo que te olvidé, es mentira, no es necesario que lo entiendas. Porque nunca le ha servido la razón, en el corazón, en el corazón. No piensa y no, mi vida, para que te esfuerzas. No me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad. Por mucho que eso duela el sí. Entiendo que quieres amar, que a veces necesitas saber de mí. Pero no sé si quieres saber de mí. Salsa dominicana. ¿Cómo dice? Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más de este amor, no tengo nada más que decir. No digo esta de ya, por favor. Digo, pero entiéndeme a mí. Cada palabra me intenta un dolor y una lágrima. Si quieres salir y por favor no me detengas. Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir. Aunque ahora no la tenga y no, mi vida no vale la pena. ¿Para qué quieres amar? Si él quiere yo, ya no va a estar. Esta es la última cena y sí. Entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí. Pero no sé si quieras saber de ti. Vivir así, seguir así, pensando en ti. Suelta mi mano acá, por favor. Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más de este amor, no tengo nada más que decir. No digo esta de ya, por favor. No digo esto, pero entiéndeme a mí. Cada palabra me intenta un dolor y una lágrima. ¿Quién es a mí? Si ya no sientes más de este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. Que no quiero entiéndeme a mí. Cada palabra comenta el dolor y una lágrima. ¿Quién es a mí? DJ Sombra te salsea. Salsa urbana. No lo chance. Compá, yo estoy metido al medio. Al tipo le di el look que la mujer es mala. Creo que me tiran pa'lante. Estoy ingorucrado. Es una mala jugada. La tipa me llamó ayer, me dijo no le paro. Él también me engañaba. Pero el tipo es un coronel. Y hay que estar claribel. ¿Cuál es su cuartada? ¿Cómo dice? A la tipa le ha dado pa'lante. Oye. ¿Quiere darle banda ahí? ¿Cómo así? Me dice que es infeliz. Ey. Que no se siente muy bien. Bueno. Pero me fueron a decir. Que el tipo. Es un coronel. Y que si él le da pa'lante. Oye. Que diablo yo iba a ser. Ay. La tipa es una fiera en la cama. Una diablo es un... Viverón. El tipo es un comandante. Y anda con su tabla. Que viverón. Ese man lo que va a ser. Que yo me desacate. Tengo que máquina bien. No vaya a llamar que... ¡Qué popo con esa malvada! DJ Sombra te salsea. Una mujer incomparable. Y en la cama insoportable. Es que ella tiene unos detalles. Que a mí me ponen a vibrar. Pero tú sabes, nunca bruto. Hay que llevarse de consejo. Pa' yo llegar a la tumba viejo. Eso lo tengo que tumbar. Y a la tipa le ha dado pa' mí. Quiere darle banda a él. Me dice que es infeliz. Que no se siente mujer. Me lo volvían a repetir. Que el tipo es un coronel. Y que si se ponía pa' mí. ¿Qué diablo yo iba a hacer? La tipa le dio pa' mí. No lo chancé. Quiere darle banda a él. ¿Qué es lo que es? La tipa le dio pa' mí. Vamos allá. Quiere darle banda a él. No, la tipa le dio pa' mí con pinche. Pero el tipo es coronel. ¿Qué yo voy a hacer? La tipa le dio pa' mí. Salsa pa' ti pa' mala. Le banda a él. Yo me voy a desacatar. No le voy a parar a nada. Yo voy a buscar mi tipo y le voy a dar pa' allá. La tipa le dio pa' mí. Tú va a ver. Quiere darle banda a él. No, la tipa le dio pa' mi compay. Pero si a él le da pa' mí que yo voy a hacer. Oye, qué salsa. Yo te vi todo mi amor y tú jugaste con él. Traicionaste mi corazón, cosa que debo entender. Yo sé bien que no fui yo y que tú fuiste muy cruel. Ya que todo terminó, solo te puedo decir. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mala. Mujer de calle no tiene a nadie nunca. No, mi querer. Mala. Sin vergüenza. No te diste cuenta que mataste mi querer. Mala. Ya no estás conmigo. Ahora estás pagando que yo tenga otra mujer. Así es, malvada. DJ Sombra te salsea. Yo te di todo mi amor y tú jugaste con él. Traicionaste mi corazón, cosa que debo entender. Yo sé bien que no fui yo y que tú fuiste muy cruel. Ya que todo terminó, solo te puedo decir. Mala. Mujer de calle no quiere a nadie nunca. Sé con mi querer. Mala. Sin vergüenza. No te diste cuenta que mataste mi querer. Mala. Ya no estás conmigo. Ya me estás pagando que yo tenga otra mujer. Mala. Egoísta. Rencorosa. Tú no sabes de querer. No te diste cuenta que mataste mi querer. No te diste cuenta que mataste mi corazón. Futa, tengo mi querer. Vente que ella no te quiero ver. Mala, mala. Ay, deja eso, no te quiero ver Que tú no sabes de amor Mentirosa Que tú no sabes de amor Traicionera Que tú no sabes de amor Mala gente Que tú no sabes de amor Que tú no sabes de amor Que ya no te quiero ver Que no sabes de amor Que te vaya bien Que no sabes de amor Que te piso interno Que no sabes de amor No te quiero ver Oye, seguimos con Salsa Dominicana Para este momento ¿Cómo dice? Oye Oye ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cántale Estos sueños Me hacen daño Me enloquecen Jamás aprende Y a mí Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo 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 Me confundió Lo peor es que no sabes de amor Pero no No, no te quiero ir a amor No he dicho en error Por un buono representa Que no voy a线ar con más amas Estoseros me hacen daño Me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Si, contigo tenía lo único que perdí Contigo queriendo todo yo perdí Contigo queriendo todo Y lo perdí Todo, todo, todo lo perdí. Todo, todo, todo lo perdí. ¿Qué? Todo, todo, todo lo perdí. Todo, todo lo perdí. Tanto tengo que entender. Y ahora canta Carlos Fiel, tu ausencia. Cántala, Carlos, mi primo. Todos estos años durmiendo a tu lado pude ser feliz. Y al no tenerte solo en la cama no puedo dormir. Tu ausencia ha ido calando dentro de mi corazón. Para mí todo se acaba y quiero morir. Solo recuerdo el amargo momento de verte partir. Tus manos tiernas que se editaban diciéndome adiós. Los besos que me dejaste, una rosa y un clamor. Era la muestra de que un día tú ibas a volver. Tú me dejaste solo con una rosa y un clave. Era la muestra de que un día tú ibas a volver. Yo quiero morir. ¿Qué? Yo quiero morir. Solo sin ti Solo recuerdo aquel día cuando tú me decías Que pronto tú ibas a volver Solo y sin tu amor Llobiendo solo Solo sin ti Tu presencia en la cama Calienta mi alma Alienta mi cuerpo y todo mi ser Solo y sin tu amor Llobiendo solo Solo sin ti Solo y sin tu amor Llobiendo solo Solo sin ti Tu me dejaste solo Pero acuérdate que yo soy el fiel Solo y sin tu amor Llobiendo solo Solo sin ti Solo y sin tu amor Llobiendo solo Solo sin ti Tu me dejaste solo Solo, solito, solo mujer Solo y sin tu amor Llobiendo solo Solo, solo sin ti Solo y sin tu amor Llobiendo solo Solo, solo sin ti Solo recuerdo aquel día cuando tú me decías Que pronto tú ibas a volver Solo y sin tu amor Llobiendo solo Solo y sin tu amor Solo y sin tu amor Llobiendo solo Ahí estaba cantando Ahí estaba cantando Carlos Fiel Vamos arriba Salsa Dominicana Para este momento Me invitaron a una fiesta de rango Donde una engranada Comida ron y cerveza Que me gusta La salsa que bendiga No me ponga más nada que va Que yo lo que quiero es salsa Que yo lo que quiero es salsa Cuando ve la gala que me arrebata Que yo lo que quiero es salsa Me dan ganas de bailar hasta por la mañana Que yo lo que quiero es salsa Salsa por aquí, salsa por allá Que yo lo que quiero es salsa Dale duro a la tumba Tócala con maña Que yo lo que quiero es salsa Que me de, que me de, que me de mi salsa Que yo lo que quiero es salsa Si no bailas con esta salsa no tenna Que yo lo que quiero es salsa Baila pegadito, enséñale tu maña Que yo lo que quiero es salsa Tú no ves que la gente lo que pide es salsa Que yo lo que quiero es salsa Dame mango, dame mango Y dame mango, dame mango tu maña Con la salsa mamá Con la salsa sabrosa Que mira mi gente como baila y como goza Con la salsa mamá Con la salsa sabrosa Que mira mi gente como baila y como goza Las mujeres sabrosas Como baila y como goza Mirala, 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 mirala Como se bota Como baila y como goza No importa que la pista esté rebadosa Como baila y como goza Si Rino, si Carlito, venga Tocan la salsa Como baila y como goza Mami, no importa que te llamen gorda Como baila y como goza Eres la que me sube la nota Tú eres la que me pone la cosa Como baila y como goza Esta orquesta está monstruosa Como baila y como goza Arrebatadora, adora Conmigo la vas a acabar Sigo bailando hasta sudar la última gota Como goza Como goza, como goza, como goza Como goza Con cara a la vida Que para que baile tú no ven que la pista está rebalosa Como goza Este negro sí te pone una cosa Oye mi gana Como toco Y este negro sí se bota Como baila y como goza Como baila y como goza De cara, de cara Que se bota Como baila y como goza Esta música me embruja Soy el nicho de la baña Como goza Traigo suelta fabulosa Encantadora Como baila y como goza Música me empueblo Al bailador que esté en la cosa Como baila y como goza Dale vuelta, dale vuelta Ponte la honga Como baila y como goza Cuando canto todo el mundo Ciervorota Como baila y como goza Baila, que baila, mueve, que mueve Briga, enemiga, con besa Que va sabrosa Para que respetase que se vea Así es que se canta Así es que se va con una santa Sabrosa Como baila y como goza Tres guajinos De salsa No puedo ser fuerte No puedo Porque tú no estás aquí ¿Cómo dice Michelle? Mendigo sonrisas Me duele hasta el aire Que yo caí La voz más alta del merengue En salsa Rubi Pérez Conmigo no suenan Los chistes que envía Contigo aprendí Me muerde este frío Me matan las horas Me matan Parece que tú te quemaste conmigo Mi mundo también Procuro otras calles Pero siempre llego A las mismas de ayer No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave Perdida 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 Extrañándote Solo vivo Extrañando Tus besos Y tu mirada Así Estrañándote Estrañándote Me quedé desde el día Que te fuiste Solo extrañándote No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy un minuto Pero soy una ave Pero soy una ave Perdida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Estrañándote Solo vivo extrañando Solo vivo extrañando Tus besos Vivo extrañándote Vivo extrañándote Anhelándote Añorándote Vivo extrañándote Vivo sintiendo tu amor Vivo extrañándote Esta casa Sin tu presencia Amor Extrañándote Vivo extrañándote Pasa el tiempo Y no te olvido Ni un momento Extrañándote Vivo 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 extrañándote Vivo extrañándote Y recordando tu cariño Extrañándote Y me voy entrenando Con el vivo Extrañándote Aprendiendo a cantar salsa DJ Sombra te salsea Raulín Rosendo Sí, sí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Salsa Dominicana Anoche yo soñé con ella Algo que espero De hace tiempo Soñaba que vivía Con ella Que solo se escuchaba El viento Que la besaba Con locura Y lo hacíamos En silencio Y después En mis brazos Dormías Y lloré Yo sentí alegría Pero pasó Un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo Ni un momento Pero ella nunca tiene tiempo La, 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 la La, 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 la Pero, 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 ¿qué? La, 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 la La, 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 la La, 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 la Anoche yo soñé con ella Soñaba que llegaba el día Que la mañana estaba abría Y levantarte no querías Estoy malita Me decía Y yo el vestido Te ponía Con amor Todo en armonía Y grité Porque te tenía Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo Ni un momento Pero ella nunca tiene tiempo Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo Ni un momento Cuando me sueño con ella Amanezco loco de contento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo Ni un momento Sin ti no podría vivir Porque tú eres mi alimento Todos nos juzgan sin razones Como si fuera un pecado El que tú me estés queriendo Y el que yo te esté adorando Tanto, tanto Cántale sexo Nadie comprende que lo nuestro Es un amor tan sano Que Dios nos trajo al mundo El uno para el otro Oye, eso que bonito Para amarnos A escondidas buscaré Oye La manera de verte Más rico que así Aunque sea por un instante Y si es prohibido nuestro amor Lucharé hasta lo imposible Y a escondidas te veré Todas las tardes Y a escondidas No es un pecado nuestro amor El amor es lo más sano que hizo Dios Por eso espero por ti Para abrazarnos a llorar Y olvidarnos del mundo En un éxasis de amor A escondidas Y a escondidas te veré A escondidas La manera de verte Aunque sea por un instante Y si es prohibido nuestro amor Lucharé hasta lo imposible Y a escondidas Y a escondidas Te veré Todas las tardes Y a escondidas No es un pecado nuestro amor El amor es lo más sano que hizo Dios Por eso espero por ti Para abrazarnos a llorar Y olvidarnos del mundo En un éxasis de amor A escondidas Y a escondidas Y a escondidas Te veré A escondidas Te amaré A escondidas Te amaré Yo te buscaré Te daré mis besos Y mis caricias Te daré mi amor Para toda la vida A escondidas Te amaré Yo te buscaré A escondidas De mañana A escondidas Al mediodía Te entregaré Mi vida A escondidas Te amaré A escondidas Yo te buscaré Si es necesario Si me robaré Tus besos Sin que nadie me lo impida A escondidas Te amaré A escondidas Yo te buscaré Solo tú y yo Llenos de pasión Vida mía La vida de la prisión Es tremendo Es tremendo Pugelando Pues tiene que Cada rato Tener una discusión Porque si no te defiendes Te meten un pescozo Te gritan la comisaria Y te cobren de vacilón Te gritan la comisaria Y te cobren de vacilón Y luego Oye mi hermano Que nadie Tendrás perdón Y vivirás Para siempre Lleno de preocupación Así fue como a Ramón Le tiraron La cañona Y ahora Si tú no ves Ya no es La misma persona Ya no se llama Ramón Ahora se llama Ramona Ya no se llama Ramón Ahora se llama Ramona Ya no se llama Ramón Ahora se llama Ramona Ramona, Ramonita Ramona, Ramonita Que mujer más coquetona Ya no se llama Ramón Ahora se llama Ramona Que lo cogieron en S&M Pero cateando con la tetona Ya no se llama Ramón Ahora se llama Ramón ¡Eso es! ¡Fastina de Berumero! DJ Sombra te salsea ¡Mira que lindo! ¡Luis B! ¡Oh! Que te vas y que no habrá nada Que te haga volver Que te vas y dejas mi alma Vacía sin fe Sé que cuando dicen adiós Son fieras al norte Que a una mujer nunca le importó El dolor de un hombre Que te vas y que no hay palabra Que te haga entender Que te vas y me das las gracias Por comprender Que cuando se estanca el amor Pierde su razón de ser Para que cumpla su función Hay que dejarlo correr Yo comprendo que no soy Un modelo de hombre Pero si algo aún puedo hacer Juro por mi nombre ¡Oye eso malvada! Que si te vas y me dejas solo Vendo la casa Y verás tu amor en el lodo Si un día pasa Si te vas y me dejas solo Llego por mi amor en el lodo Quedemos la cama Verás que un hombre es capaz de todo Cuando amas Sabes que no soy capaz de herirte Si no te tengo Dejaré todo como estaba Por si los vientos Te traen de nuevo a casa Mira que lindo Yo comprendo que no soy Un modelo de hombre Pero si algo aún puedo hacer Juro por mi nombre Que si te vas y me dejas solo Vendo la casa Y verás tu amor en el lodo Si un día pasas Si te vas y me dejas solo Quedemos la cama Verás que un hombre es capaz de todo Cuando amas Sabes que no soy capaz de herirte Si no te tengo Dejaré todo como estaba Por si los vientos Te traen de nuevo a casa Malvada Malvada Yo siempre en tierra mala No supe sentar DJ Sombra te salsea Pero enseño todo Yo siempre en tierra mala Porque no nació Porque no nació Para que dejes tus besos Si tus labios lo quieren Porque soñar un amor Que no existe en ti Porque fija la esperanza En algo que se ha muerto Si al final de la ilusión No hay un día que no ser gris Si, si Siempre semillas de amor Es tu amarte Es tu amarte Es el niño La cuide con ilusión Rodeándola del cariño Y alguien sembró una ilusión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque crecieron espinos Si, si Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Lo que sentré en tierra mala No supe sentar DJ Sombra te salsea Pero enseño todo Entonces eres tierra mala Porque no nació Y el amor de Dios Sombra te salsea Y el amor de Dios Sombra te salsea En ti el amor Y me he quedado solo Vamos arriba Salseando DJ Sombra te salsea El futuro de la salsa Edwin Regálame tu risa Enséñame a soñar Exclusivo de Coro Urbano Punto com Con los ojos de una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella Que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Te entregaré mi vida Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Tintado de colores mi mañana Solo tú Navego ante las olas de tu voz Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tus ojos Seña tus heridas Así las curarás Que sepa el mundo entero Que sepa el mundo entero Que en tu voz Que en tu voz guarda un secreto No menciones mi nombre Que en el firmamento Se muere de celos Tus ojos son destellos Oye Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintado de colores mi mañana Solo tú Navego ante las olas de tu voz Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú Y tú Y tú Y tú Te compré ropa y bolso de diseñador Unos lentes brillantes incrustados Te puse pechos Te puse nalgas Y una cintura donde tú tenías llantas Te compré más zapatos que para un cien pies Y pestañas largas, negras y rizadas Nariz bonita Respingadita Y pa' blanquearte te aplicaron con chanacar Y ahora resulta Y ahora resulta Que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastro el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Y ahora resulta muñequita Ahora resulta Maldita sucia Antes de mí tú no eras nada DJ Sombra te salsea Yo mamá No existía muy perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y no me lo creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice niña Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borro de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eres tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué rayos me obligaste a amarte Y luego, luego te alejaste Que hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Si hubieras ido antes ¡Álvaro! Que tú ya no tendrías estas ganas de rogarte DJ Sombra de Salsea Exclusivo de Jolopeo.net Yo sé que tienes un nuevo amor ¡Salsa Dominicana! Te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor De tanto amor Me diste tú Te marchito Me marchó Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele Perder tu amor Cuanto adiós te llevas mi corazón No sé si pueda No sé si pueda Poder amar Porque te di todo el amor Que pude dar Como la flor Como la flor De tanto amor De tanto amor Me diste tú Te marchito Te marchito Me marchito Me marchito Me marchito Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor Como la flor De tanto amor De tanto amor Me diste tú Te marchito Me marchito Me marchito Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor De tanto amor Me diste tú Te marchito Me marchito Aunque tú tienes Un nuevo amor Te llevo mami En mi corazón Como la flor De tanto amor Me diste tú Viene la última salsa Me marchito Y nos despedimos No tener tu amor Es todo de la tierra Y no ver el sol Como la flor Y no ver el sol Como la flor Y no vivir Que te vas Y no sabes El dolor Te has dejado Justo en mí Te has llevado La ilusión De que un día Tú serás Solamente Para mí O para mí Muchas cosas Han pasado Mucho tiempo Fue la duda Y el rencor Que despertamos Que despertamos Al ver Que no nos queríamos No, yeah No nos queríamos Oh, 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 oh Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago Con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día Tú serás Solamente Para mí O para mí Hoy comprendo Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago Con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día Tú serás Solamente Para mí O para mí Hoy comprendo Puedo ver El amor Que un día Yo te di No ha llenado Tu interior Y por eso Es que te vas Alejándote de mí Sin mirar Hacia atrás Hacia atrás Pero yo Corazón Entendí En el tiempo Que pasó Que no nos quedaba allá La locura De este amor De que un día Sí se fue Y jamás Nunca volvió Y jamás Oh no Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago Con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día Tú serás Solamente Para mí Nunca a mi Nunca más volvió 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 El corazón ¿A dónde, a dónde estarás? Dale, Mike In DJ Sombra de Salsea ¿Cómo dice? Te dijeron que anduve Bajando en las madrugadas Que de pronto un recuerdo Iluminó El canario Saben que estaban hablando de ti Que no digan nada Oye, oye Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo ¡Balbado! ¡Balbado! Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida he soñado contigo DJ Sombra de Salsea Porque mis pasos regresan a ti De cada camino Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Cuando yo pongo la cara en mi almohada Te siento cariño Sueño contigo Sueño contigo Y si oigo tu voz que me llama Sigo durmiendo tranquilo Sueño contigo Sueño contigo Si recorriendo tu cuerpo con besos Te muerdo el ombligo Sueño contigo Sueño contigo Bella y candente Con ver tan linda Tú mi querida Sueño contigo Sueño contigo Por donde quiera que vaya Yo siempre sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la noche seguida a tu lado Y tanto mandigo Sueño contigo Sueño contigo Que cosa linda Que cosa linda Que amor de mi vida Sueño contigo Sueño contigo Con tus labios, carlos, ojos, pelo Y tu cuerpo de vestido DJ en cuarentena ¡Gracias! 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 Susan